El agua. El agua. Hoy quiero empezar hablando de una cosa tan básica, tan necesaria, tan útil, tan por todas partes, como es el agua. Yo cada día estoy más atónimo, atónito con lo que pasa en este mundo mundial. Primero fue el petróleo, el oro, el trigo y ahora es el agua. El mismísimo agua va a cotizar en la bolsa de Wall Street. Espero haberlo dicho bien. Wall Street. Sí, sí. Donde se especula, donde se apuesta y donde se habla de una cosa que son futuros. Sí, o sea, en Wall Street, en Estados Unidos, se va a apostar por el precio futuro del agua. ¿No se lo creen? Nada. Googleen y verán que dentro de, no sé, 30 años, 40 años, para saber cuánto cuesta el agua va a depender de que unos inversores tengan ganas o no de hacer apuestas de un tamaño o de otra para ver cuánto tenemos que nosotros y nosotras pagar por el precio del agua. Y digo, parece casi surrealista. Yo estoy seguro que si Abraham hubiera hecho su bola de cristal a ver qué ocurriría con el agua hace 5 o 10 años, no podríamos imaginar que se va a especular sobre el precio futuro del agua. Era difícil. Estoy convencido que lo próximo será el aire porque ya no me sorprende nada. Las vacunas ya están especulando el precio de las vacunas. De la salud, ni hablar. Ya especulamos sobre el precio de cualquier cuestión relacionada con la salud. Y digo el agua porque hemos pasado de que el agua fuera una reivindicación de ser un derecho humano, establecido por los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas y por tantas y tantas organizaciones del mundo que defendían, exigíamos que el agua fuera un derecho universal, un derecho básico universal, como puede ser la educación, como puede ser la salud, como puede ser la vivienda. Y hemos pasado de eso a tener que tragarnos esta semana que el agua estará mercantilizado en la bolsa de Wall Street. Y hablo del agua teniendo en cuenta de que incluso ya se ha puesto un precio de partida. A ver si lo digo bien. 496 dólares por aproximadamente unos 123 millones de litros. Ese es, no sé por qué, el punto de partida de cuál será la base a partir de la cual se especulará, se jugará al casino en virtud del precio del agua. Y digo el agua teniendo en cuenta que casi 2.000 millones de personas habitan en países con problemas de acceso al agua. El 90% de los desastres naturales en el mundo están relacionados con los problemas de agua. Es más, 300.000 niños menores de 5 años mueren cada año. Sí, cada año. Por enfermedades derivadas de agua en malas condiciones o simplemente por ausencia de agua potable. Y este agua que es tan necesario para el mundo, para nosotros y nosotras, este agua estará sujeto a quien apueste más o a quien apueste menos. Y a partir de ahí veremos a ver en qué acabamos. Yo espero, al menos, que dentro de una década, dos décadas, podamos seguir teniendo acceso y derecho al agua. Hasta aquí la editorial. Arrancamos. Dale play, Fer. Arrancamos con la pizarra. Voy a hacer. Rebuscando en las heridas del.